Hola corillos, bienvenidos a un nuevo vlog semanal, si no me conoces yo soy Jessaelis y gracias por estar aquí mi amor Yo no sé qué esperar de este vlog porque este vlog está cortito, ¿verdad? 25, 26 minutitos mi amor, eso es cortito Ustedes saben que yo les doy más de 40 Pero nada, honestamente yo quiero que ustedes sean los jueces, ustedes me digan qué tal les pareció esta semana mi amor Recuerda darle like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía, ¿qué estás haciendo? porque estamos perdiendo el tiempo Dale al botoncito, suscríbete y espera los vlogs semanales todos los lunes o a veces los martes Ustedes saben como yo, así que nada corillo, vamos a ver qué nos trajo esta semana, vamos para el mambo Buenos días corillo, hoy es martes, estamos empezando el vlog el martes mi amor a las 12, bueno casi a las 12 del mediodía mi amor Porque toda la mañana desde las 8 de la mañana llevaban aquí lavando, limpiando los aires, arreglando las gotelleras de los aires que tenía Que no sabíamos de dónde venían y eran que los tubos estaban tapados, que si los... La insulación, que si yo dije, un mierdero Un mierdero, de verdad, ayer no les grabé nada porque ayer lo que estuve era editando videos de TikTok Ni edité el vlog de la semana pasada, lo voy a editar ahora literalmente, me voy a bañar Y tengo que pasar un vacuum cleaner porque, mira, miren rieron, para poder limpiar todo esto, todo esto que está aquí, poner a lavar ropa para yo entonces poder sentarme a editar Así que, nos vemos en unos minutos, vamos allá Buenas Cori, ya andamos sin trípode, la cámara la tengo en la mano, son las 9 y 59 y el video todavía no está arriba en YouTube Pero le faltan como unos supuestos 28 minutos, tengo 82% uploading, falta el processing No sé cuánto tiempo vaya a tomar el processing, pero realmente está fuera de mi control, ya por lo menos yo lo subí Y acabo de cocinar, hice como un Korean ground beef, bien rico aparentemente, a ver qué dicen las lenguas por aquí ¿Qué tú dices? Vamos a hacer ya Y nada, ya, yo estoy bien cansada, yo me quiero bañar, quiero comer un poco, quiero beber agua y me quiero acostar a dormir Y mañana finalmente me levanto para poder caminar como 30 minutos por la mañanita Para arrancar para mi oficina después del mediodía porque dentro de la mañana vienen a entregar las losetas Las losetas que van a ir donde están los adoquines ahora mismo que es literalmente en la entrada de mi casa y en la marquesina de mi casa Corillo, mañana vamos para la oficina, mañana es un día nuevo Buenos días Corillo, hoy es miércoles y andamos, ya hicimos cardio, eso es adelante, ya hicimos cardio Y ahora voy al supermercado a comprar café porque no tengo café y quiero como un ice coffee Como que me hace falta un cafecito, bien rico Este, y nada, voy para el super, regreso rápido para poder hacer el desayuno y café Bueno Corillo, como no les había enseñado los paneles que estamos por escoger, estamos entre estos y esto Pero mi amor, este es el color que va ganando para ponerlo en las paredes, que van a ser las paredes accents Y entonces mi amor, aquí está la pintura que sustituye el blanco y por acá está la otra Pero ahora mismo estamos en proceso de entrega de la pega de las losetas La pega está entregada Y tenemos a la project manager, verdad, la project manager de la casita la hay allí Y que tenemos ahí, que que él tiene ahí Aquí son 70 cajas de losas, que son las que se van a poner en los escalones y en la marquesina Te pregunto mami, ¿habrán cajas ahí? Bueno hay 70 Y cada caja trae 4 Eso, esperemos que nos falten A las medidas de más O sea, yo le añadí Esto Le añadí, ella tomó medidas Ese proceso no lo grabé, pero Ella tomó las medidas de todo ¿Entienden? Aquí tenemos la verdadera project manager, la enfermera Porque recuerden que ella también me dio el brief del hidrocolontherapy también Entonces tenemos un poquitito de todo aquí Bueno cariños, llegamos al estudio a las 3 de la tarde Pero honestamente hoy voy a grabar un contenido que es, mi amor Rápido, porque es de los labios Es de los labios y es de Juvia's Place Si ustedes no saben quién es Juvia's, por favor, pónganse al día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son las 5 y media Ya me voy de la oficina Grabé lo que tenía que grabar Ahora me voy y mañana vuelvo otra vez Este, hoy vine solamente para grabar algo que quería grabar desde la semana pasada Que no había tenido tiempo Porque la semana pasada, pues ustedes saben lo que pasó Y me terminé yendo el viernes So, no me dio tiempo a hacer exactamente lo que quería hacer So, ya me estoy yendo de la oficina Este Y pues nada, corillo, en verdad Voy ahora para casa Carlos y yo tenemos plan de ir para el cine Me dijo él que sale como eso de las 5 y 45 de su trabajo Este, so, vamos a ver quién llega primero Porque Él va a coger el mismo tapón que yo Él va a coger el mismo tapón porque su oficina está súper cerca de la mía Ok Ya salimos de la oficina oficial Vamos a ver por dónde nos vamos, mi amor Porque a mí, yo A mí no me molesta el tráfico pesado Me molesta que la gente se separe en el tráfico o en el tapón Por nada Porque no hay ninguna sola razón para que separen Buenas Ya fuimos al cine Vimos la película Vimos la película que se llama Blink Twice Estuvo buenísima Literalmente había visto quizás el trailer en YouTube por encima No me había fijado bien Y como era la película que estaba más cerca a la obra que era Pues yo dije, pues Carlos, vamos a ver eso y vamos a ver qué es lo que da Buenísima Llegamos a casa y nosotros vamos con la situación de que No tenemos agua Cero Cero No, que si no tienen agua, quizás tienen poca presión Por el agua del calentador que no tenemos Eh, ¿qué es esto? Cero Cero agua Ok ¿Qué agua? Chorros Ya regresamos de bañarnos Literalmente tuve que llamar a papi Yo, papi Este, mira, para que sepas Vamos a utilizar el baño de abajo Porque estamos sin agua No tenemos agua So, ya regresamos Son las que como las 10 y 20 10 y media 10 y 23 Y vamos a descansar Me encontré a Calía en el cine Y le dije, bella ¿Cuándo? ¿Cuándo el pelo? Porque yo lo que tengo es una piquiña ahora mismo horrible De tanto spray que me pusieron El sábado cuando me secaron el pelo So, lo que quiero hacer es A ver si mañana Yo le voy a escribir ahora A ver si mañana me va a atender A las 12 Porque si me atiendes sería Mi sueño hecho realidad Si estoy aquí Y estoy así ¿Puedo decir qué pasó? No Son las 4 de la mañana Me voy a cambiar para la cama ahora ¡Waiter! Son las 12 del mediodía Básicamente, sí Son las 12 ahora mismo Las 12 Y estoy al frente De donde Calía me va a hacer el pelo O sea, de su salón Y nada, ¿verdad? Porque es que ya ¿Qué es esto? Esto está horrible Esta situación De 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 la sorilla siempre No sé si la pueden ver Pero ajá Veo que se ve como que Pero ajá Entendí Este un poco Ustedes no se imaginan acá Si me pongo a abrir Cuero cabelludo Aquí adentro Para acá Para acá Horrible Bueno No se ve Ahora mismo Como que no se ve tan mal Pero Para acá Yo tenía una piquiña Y él por aquí Horrible Buenas Soy ya La lavamos Ahora vamos a poner Mascarillitas Mírala Y ella dándose fuerte Va Ey Bonito Y entonces Ahora vamos A poner Mascarilla O sea, mascarilla Tratamiento Para poder hidratar el pelo Y que el pelo sea Es espectacular Que es la de Plástica de Fios Que es esta marca Que está aquí Para que Es una máscara Es un tratamiento Que me tengo que dar Como 30 minutos Con él Bajo una secadora Y entonces Nos los quitamos Y nada Después de ahí Secamos Y terminamos What? Amy, como es que Calidad se tarda Menos de Una hora Ella empezó A las 3 y 20 Terminó A las 4 y 6 4 y 5 Y ella estaba afuera ¿Qué tienes que decir? ¿Cuáles son tus declaraciones? Nada, tenemos Turbo Master Turbo Master O sea, el tiempo récord Tiempo récord Unos 40 minutos La próxima Bella, tienes 30 Queremos 30 Quien de cada vez Vamos a Vamos a romper El récord El que viene Le meto el nitro Exacto Llegué a mi casa Y tío Había dicho que tío Iba a pintar hoy Y yo quiero que ustedes Miren, digo Porque no pudo Terminar de pintar Porque empezó a llover Aquí en Puerto Rico O sea, como que Empezó a llover como tal Pero, o sea Miren la diferencia Del color O sea, estos son Los colores nuevos ¿Verdad? Este es el color nuevo Que tú no lo notas bien Porque tú dices Pero vea que este Se parece al gris Que estaba anterior No, mi amor No es el mismo Estos son los colores nuevos Y estos son los colores viejos Miren la diferencia Del gris De este gris Que es gris, gris Y de este Marrón grisáceo O sea, no sé si pueden ver La diferencia Como yo la estoy viendo Ahora mismo en persona Pero, o sea Una cosa Otra cosa Una cosa Y miren el blanquito La diferencia Este es bone white Y este es blanco blanco Y este es el nuevo color So, este Con esto Y también hicieron El hueco del buzón Que el buzón Yo les dije Que lo iba a terminar Poniendo aquí Frente a esta pared Pero decidimos cambiarlo Para el lado del poste Porque sería solamente Como una interrupción En la casa Y no serían Como que dos interrupciones So, como que tío Esto es mierda de pájaro Que a mí me acaba de caer En el dedo No puede ser No me digas Que un pájaro Me acaba de cagar a mí Porque me muero Me muero Me muero Me muero Ahora mismo Es mierda Es mierda Aquí está el hueco de cemento Y aquí es donde va a ir El buzón Al lado del poste Y déjame chiquiar Porque es que yo estoy Ahora mismo en ansiedad Porque yo no pudo creer Que a mí un pájaro Me cagó el pelo Y yo lo tengo recién hecho Dame un break Ok, afortunadamente No me cagaron el pelo Y voy a poner la cámara A cargar Que no tiene batería Ansori la luz El pelo Calía Dándose fuerte Con este penazo Así que déjame Por lo menos Poner la cámara A cargar un ratito Cambiarme Porque voy a llevar Las perras Para casa de mami Para que corran un ratito Oh my god Dejé la cámara cargando Fui para casa de mami Dejé a la perra Regresé Recibí Un paquete De Danesa Myricks Si ustedes no saben Quien es Danesa Myricks Ustedes deben saber Si ustedes están viendo Este vlog Ustedes deben de saber Quien es Danesa Myricks Porque yo hablo De su marca Todo el tiempo Porque una de mis marcas Favoritas de maquillas Es 100% 100% 100% 100% 100% Es la marca Que inspira a mi marca Mi amor Pues yo recibo Este paquete Yo veo Esta caja Corillo Esta es la mano mía Comparada al lado De la caja La mano mía Ustedes se imaginan Lo grande que es la caja Yo la abro Ok Veo esta bolsita Bien bella Danesa Myricks Aquí adentro Aquí adentro Hay como un Mixing Palette Y el Mixing Palette Tiene Mi nombre Nada Corillo Pues nada Como que Esto aquí estaba Yo digo como que Que hago Como lo abro Hasta que hago así Corillo miren esto Corillo Oh my god Esto es Insanity Insanity Oh my god Corillo Holy shit Déjame prender El flash Porque ustedes necesitan Ver todo esto Corillo Espérate Oh my god Corillo O sea Aquí hay siete tipos Determinados Entienden Aquí hay siete tipos Determinados En productos So tenemos Tenemos los mates Los mates Los mates Serían todos estos Todos estos son los mates ¿Verdad? Aquí tenemos los metálicos Que son estos que están aquí Medals ¿Verdad? Dependemos Tenemos los metálicos Que están aquí Medals Todos estos son Tenemos los mates Tenemos aquí los foils 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 Y tenemos los sparklers Que son estos que están aquí Y tenemos dos glazes Oh my god Corillo What the fuck That's alarm Lo más brutal de estos productos Es que Vanessa Myricks Te dice Que lo puedes utilizar Tanto para los ojos Como sombra Y como base Lo puedes utilizar Como lip liner Y para los labios Lo puedes utilizar Como liner Para los ojos Y para rellenar Te las cejas Lo puedes utilizar Para los cheeks Lo puedes utilizar Para highlight Contour Lo puedes utilizar Para tu upper Y de gloss O sea Es literalmente Es que de verdad De verdad Vanessa Myricks Está muy dura Buenos días Corillo Ya deben de ser Como las Nueve y pico Días de la mañana Ni sé que hora es Déjame ver Deben ser las 10 10 y 11 de la mañana Yo tenía una cita Ahora Este de hidrocolón A las 12 De un momento Exactamente Lo que les iba a decir Que tenía una cita De hidrocolón A las 12 Y 15 Y me tuve que quedar Porque Adela Se levantó Hoy como Media Mala del estómago Quiere vomitar Me dijo el papá Que vomitó Entonces ahora La veo como que Pasándola mal Sobre estoy Como que Me tuve que quedar Para poder cuidarla Porque no sé Mira Mírenla Está como Motetadita Como que No tiene la misma Energía de siempre Entonces ya Pues ha vomitado Varias veces Y pues como a mí Me da miedo Yo les digo a ustedes Que yo soy bien Histérica con mis perras Yo cancelé la cita Del hidrocolón Y dije mira En verdad Perdóname Que sea ahora Como que último momento Pero literalmente Antes de yo irme Antes de yo salir Para la cita La vi a ella Como haciendo Como si quisiera chillar Como yo le he visto Quejándose de dolor Pero también parecía Que se estaba ahogando Entonces yo dije No es que yo no me voy a ir No me voy a ir Para la cita Si no va No va Fui esta mañana Para donde calía Porque ayer Yo no sé que pasó Mi pelo ayer Dijo como que No 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 estaba para la plancha Entonces que pasa Que mi pelo Es bien dificilito Como te digo Que es bien dificilito Es que Tú puedes pensar Que me diste El mejor blower Y tú vas a decir No es que yo te pulí Tanto con el blower Que no hay pregunte Que se te pare el pelo Y van a pasar Diez minutos Después de yo haberme ido Del salón Y el pelo va a estar parado 100% So cual es el proceso Para mi pelo Para que me quede así De bonito Así de sleek Que no se me pare Por la humedad Ni nada Es obviamente pulirme bien Con el blower ¿Verdad? Me pulir bien con el blower Me das un buen blower Me pasas la plancha Solamente en la raíz Obviamente porque ahí Es donde sale El rizo Y la onda Que es bien fuertecita So me pasas bien La plancha En la raíz Y me terminas Con tenazas Y entonces Ayer calía Parece que se le había quedado Las tenazas Y me hizo los rizos Con la plancha Entonces Al tú hacerme los rizos Con la plancha Como los rizos Van a soltar Porque los rizos Están frescos El pelo está limpio El pelo va a soltar Va a soltar ese rizo Pues cuando lo suelto Mi amor El pelo quedó planchado Plancha ayer Yo tenía un lado planchado Y un lado ondulado Eso le dije calía Este Yo creo que la plancha No va La plancha no va ¿Ves? Como que se me veía así mismo Como Como un rizo muerto Ella me dijo Pasa mañana Para el salón Por la mañana Sofía esta mañana Este Y me retocó los rizos Ahora sí Mi amor Ahora estamos dándonos fuertes Mi amor Ella vomitó Una fuente de líquido Porque ahorita Bebió mucha agua Y parece que entre eso Y el malestar Literalmente hizo Y botó como un Bonche De Líquido vendido Me da mucha pena Voy a mapear Y nada La está afuera Porque creo que estar afuera Hace bien Como que respirar afuera Dentro de la casa So Bueno Pero yo ya limpiamos Lo de Adela Pero en otras noticias Porque mi amor Es que todo está pasando Muy rápido Pero ya el buzón Está afuera Y lo relocalizamos También Y entonces Está Tío Pintando La casa Miren como va quedando El colorcito Espérate que se fría Espérate Miren el colorcito Que bonito Ese es El gris viejo Miren la diferencia Entre el gris viejo Que ese Y el nuevo Que es como Un browncito grisáceo Ave María Que lindo Y entonces Ahí está Tío Tío Y entonces Aquí está El buzón Nuevo Que tío Lo buzo También tío Tío Bien perrito Dándolo todo Miren el buzón Que bonito Y lo decidimos mover Porque allí Entonces Iba a haber otra interrupción So aquí hay Una sola interrupción Que es el poste Y el buzón En una So Ya es como Que tú estarías De aquí Se queda libre Buenas Cori Yo no sé por qué No grabé Todo el proceso Del video Yo creo que Como que me envolví Carlos llegó Más o menos Al mismo tiempo Que yo llegué No sé por qué No cogí la cámara Pero hoy Hice un video Bastante sencillo Fue básicamente Como que La gente me estaba pidiendo Como que Ustedes saben Que yo hice el video La semana pasada Del orden del maquillaje Pues la gente me lo pidió Cuando lo subí ayer Me lo pidió De skin care So vine al estudio rápido Como que Lo puse ayer La gente me lo pidió Vine hoy rápido Lo grabé Para poder entonces Editarlo Y publicarlo rápido O sea rápido Me refiero como en Dos o tres días Porque tengo contenido Para hoy Tengo contenido Para mañana Y ya pues Me quedo sin contenido Ya yo creo que Como que El domingo Aunque mañana Vengo a grabar contenido Y mañana vengo a grabar Contenido De la base nueva De juda Que la vi La vi Por tiktok Y me la enviaron Y yo dije Yo necesito probar esto Porque dicen que es Como un filtro En vida real Como que a nivel Tú no necesitas Ni un filtro Para que la vida Se te vea suave Se te vea Blurred out So como que yo dije Déjame intentarlo Porque necesito saber Que está dando la base ¿Verdad? Entonces Vengo a probar eso Y vengo a probar Varios de los Este Productos que me envió Danes a Marix Que se los había enseñado Ayer Mi amor Que yo creo Yo siento Que esto merece Un video Solo Un video Solo Solamente Para este producto Este So Yo creo que toca ¿Qué pasa? Dios mío Este El Descontrolador Vamos a verlo otra vez Vamos a Vamos a Otra vez Oh my god Yo veo esto Y no lo puedo creer Yo se lo enseñé a Carlos hoy Y Carlos se quedó Con la boca abierta Se lo enseñé a mami hoy Y mami también se quedó Con la boca abierta Pero ¡Holy shit! Oh my god Esto es so much Buenos días Dejé la cámara en mi oficina Ayer ¿Qué está pasando aquí? Dejé la cámara en mi oficina ayer Y por eso no grabé ayer por la noche Y no iba a grabar ahora Pero dije Para que la gente no se me pierda ¿Entiendes? Déjame avisarle Que estoy en mi segunda sesión De la hidrocolontera De nuevo Aquí estamos Esto es lo que nos metemos Por aquí vemos todo Así que Vamos nuevamente Para esta experiencia Que es una experiencia única Y siento que todo el mundo Lo debería hacer Por lo menos Una vez En su vida Una vez Para sacarte tu palabra ¿Ok? So Nada Vamos a desvestirnos Y Vamos con la boca ¡Buenas! Hice todo el video Contenido fuera de cámara Porque honestamente Se me había olvidado Hasta que la cámara Se me había quedado Aquí en la oficina Este Y son ahora mismo Que las 6 y 4 De Las 6 y 24 De la tarde Fui a visitar El hidrocolon Que vieron el poquito Que le grabé con el teléfono Porque honestamente Pues Le grabé un poquitito Y la sesión de hoy Fue más fuerte Que la anterior Porque ya pues El sistema ya está Un poco más blandito Ya el intestino Está ready Para soltar So Ya tú sabes Este So Nada Ya estoy a punto De terminar mi contenido Y vamos para casa Para recoger Que eso es lo único Que hay que hacer en casa Lo único Hola cariño Hoy es domingo Y son las 4 de la tarde Te voy a contar Lo que hice por la mañana Porque no hice mucho Pero pues ya son las 4 de la tarde So Me levanté Me quedo dormida en el mueble Me quedo dormida en el mueble Me levanté Y entonces Honestamente Me levanté como las 4 de la mañana Después de ahí me quedé despierta Y nos preparamos para ir a la iglesia Fuimos a la iglesia Nada Después de salir de la iglesia Fuimos a comer Y después de comer Pues venimos para acá Y ya son las 4 de la tarde Yo voy a editar ahora El video de El orden de skin care Este Porque no estoy haciendo nada Y entonces Creo que me voy a cambiar de ropa Porque ando con un trajecito bien bonito Pero creo que me voy a cambiar Porque voy a acompañar a Carlos A la campechada La campechada era ayer Y hoy Entonces Carlos trabajó ayer Y va a trabajar hoy Pero como que Como Carlos me está diciendo Que hay como que Artesanía Y cositas y eso Pues quiero ver que tienen Quiero ver si tienen como que Collares Y como que accesorios bonitos No sé Como que Quiero darme la vueltita a ver Porque Carlos me dijo que Estaba chévere En lo que él De este Hace lo que tenga que hacer Pues yo doy una vueltita por ahí A ver que hay Y nada Honestamente Después de ahí Descansar Y mañana Si Dios permite Vamos a ir temprano Para la playa Vendría por la tardecita Para poder editar El vlog de la semana Hoy no queda mucho por hacer Honestamente No sé Entre ayer Salí del estudio La cámara se me estaba quedando Sin batería Llegué aquí Puse a cargar la cámara Después el teléfono Como que me envolví Y no grabé Total ayer no fue como Que hicimos mucho Ayer yo cocine Ramen Eso fue lo que hice Ramen Y unos dumplings De kimchi Que fueron de los que había Comprado en H-Mart Gracias La semana pasada Y estaban bien malos Habían como a pescado Como que no It was not giving Y yo no soy de pescado A mí de pescado Me gusta la tuna cruda No me gusta el salmón Este Me gusta el bacalao Pero bacalao En serenata de bacalao Y la tuna en la dada Honestamente Yo no soy de pescado Y me gustan solamente Los camarones Ya después de ahí Nada de pulpo Nada de calamares Ostras Almejas No hay break No hay break Cuelles No No puedo De nada Voy a editar ahora Nos vemos Después de que termine de editar Que total El video es súper rápido Bueno queridos Ya estamos aquí En la cafechada Y que Carlos viene A hacer unas cositas Miren que nos acompañó Se va a llevar El padeco El Kevin El Kevin Miren esto Miren que bonito Cultura Puerto Rico Mi amor Si pero vamos a dejarte A ti primero No puedo dar más Hola El vlog se acabó así como medio rough Porque yo iba a grabar como que el lunes ¿Verdad? Que me iba para la playa Porque los lunes normalmente yo los uso para editar Pero como sabía que esa mañana no iba a editar Iba a ir para la playa Pues dije pues voy a grabar el lunes No pasó Porque ayer estuvo lloviendo No les pude grabar mi amor Pero ayer fuimos para el cine Fuimos a comer La pasamos muy bien Y dentro de todo pues A veces las cosas no saben como uno planifica Pero mi amor Uno sigue Así que los espero la semana que viene En el vlog semanal mi amor Donde les voy a estar dando otros updates De la casa Para que vean ya Como se va viendo Por afuera Así que nos vemos Bye